Según las autoridades, zonas aledañas a centros comerciales en localidades como Chapinero y Usaquén presentan mayor incidencia de casos denunciados por hurto mediante la modalidad de fleteo dentro o en zonas aledañas a establecimientos financieros. Nosotros tenemos aquí en el norte de Bogotá 208 cuadrantes, esos 208 cuadrantes están para el servicio de la comunidad. Donde hay bancos, donde se concentran más bancos en el norte de Bogotá, pues ahí estamos. El oficial advirtió que la mayoría de estos casos se presentan porque los ciudadanos no solicitan el servicio de acompañamiento que brinda la policía de manera gratuita, razón por la cual se realizan controles permanentemente mediante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, además de campañas preventivas. El funcionario del banco está en la obligación de llamar al cuadrante para que llegue allí. Todos los bancos, todas las entidades bancarias o crediticias tienen los teléfonos de las patrullas de los cuadrantes, entonces ellos se encargan de llamar. Es importante recordar que de no ser ofrecido el servicio de acompañamiento, usted puede solicitarlo comunicándose con el número telefónico de su cuadrante o a la línea de emergencia 123.